El Ayuntamiento de Pozo Blanco y el Club Open de Tenis han decidido de forma conjunta suspender la XXVI edición del Open de Tenis Ciudad de Pozo Blanco Memorial Fabián Dorado, previsto para este verano al entender que su organización se hace imposible debido a las limitaciones que suponen las medidas de prevención adoptadas en todo el mundo contra el coronavirus. La decisión se ha tomado después de realizar un seguimiento de la situación durante la última semana a la vista de que el proceso de desconfinamiento avanzará de forma paulatina y manteniendo medidas de seguridad como el distanciamiento social y restricciones en la movilidad que imposibilita la organización de un evento deportivo de esta historia en magnitud. El Club Open de Tenis ha informado de que esta decisión ha sido trasladada a la Asociación de Tenis Profesional ATP y Federación Española de Tenis, pues el torneo porzalvense está incluido en la ITP World Tennis Tour y a tres jugadores profesionales de ámbito internacional. De esta forma también queda suspendido el torneo nacional femenino y el campeonato sub-12 previsto para el mismo mes de agosto. Tanto el alcalde de Pozo Blanco Santiago Cabello como el director del torneo Open de Tenis Marcos García y el presidente del club Antonio Moreno quieren mostrar su agradecimiento a todas las personas y empresas que venían trabajando desde hace meses en esta edición, al igual que a los jugadores que ya habían mostrado su interés en competir. De igual modo ratifican su decisión de seguir apostando en el futuro por dicha cita deportiva de larga trayectoria y prestigio internacional que ha recuperado en los últimos años su posición en el circuito, tal como demostró en 2019 cuando se saldó con un gran éxito deportivo y de público.